Con una discreta ceremonia, Sri Lanka conmemoró el décimo aniversario del final de la guerra entre el ejército y la guerrilla de los tigres tamiles que se desarrolló entre 1983 y 2009. A diferencia de años anteriores, no hubo desfiles militares ni grandes eventos para recordar un conflicto que dejó entre 60.000 y 100.000 muertos, además de numerosas acusaciones de violaciones de los derechos humanos. La conmemoración tiene lugar apenas un mes después de los atentados a varias iglesias y hoteles de lujo reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico que causaron 253 muertos y 500 heridos. Además, los actos tuvieron lugar un día después del aniversario oficial ya que coincidía con el principal festival budista de la isla, el Besak. Por orden del gobierno, todos los lugares de culto, viviendas, comisarías y campamentos militares deben encender una lámpara de la paz a última hora de la tarde en memoria de los soldados y policías caídos en las tres décadas de conflicto.